Hola empresarios del futuro, les tengo dos preguntas. Primero, ¿cómo se encuentra su análisis de datos recientemente? Y segundo, ¿han notado los últimos cambios que la tecnología ha brindado? Parece que tiene un exceso de información que analizar. No tienen problema, cuentan con grandes recursos, tanto tecnológicos como humanos. Pero hay una nueva amenaza. La información relevante ha cambiado de canal. El análisis de datos requiere de una nueva herramienta, pero ¿cuál? Entra en escena el cómputo cognitivo, una nueva manera de mantener a la compañía actualizada. ¿Cómo? Mencionemos algunas ventajas que ha demostrado alrededor del mundo. Para empezar, ayuda a procesar información estructurada y no estructurada. Con ella podemos predecir y revelar las tendencias para estar siempre a la vanguardia. También nos permite conocer a los clientes adecuados y aportar su experiencia de acuerdo a sus gustos o necesidades. Incluso genera negocios y transferencias transparentes, manteniendo la información confidencial protegida. Estos son solo algunos de los beneficios que aporta el cómputo cognitivo. ¿Aún se preguntan qué metas se pueden proponer con esta tecnología? Bueno, con esta herramienta se pueden crear servicios y productos adecuados para las nuevas generaciones. También es más sencillo resolver quejas de clientes, analizar conversaciones con ellos y así mejorar la publicidad. Nos permite generar también mejores ambientes de trabajo donde los empleados se conocen entre sí. También apoya a ver a futuro, innovar antes que la competencia y predecir problemas con soluciones. ¡Felicidades! Ya están un paso más cerca de actualizar sus métodos de análisis. Ahora es momento de implementar el cómputo cognitivo y comenzar a facilitar el análisis de datos. Para más información sobre los beneficios que brinda esta tecnología y cómo está siendo utilizada por grandes empresas alrededor del mundo, visite la página computacognitivo.com. ¡Hasta luego!